¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, por favor! ¡Te lo ruego, mamá! ¿A ver qué pensabas tú? ¿Que yo te iba a cuidar a tu cría? ¿Qué te dije? ¡Lo regalé! ¡Pero el milto de 18 cuestiones, mamá! ¿A qué me voy a creer? ¿Al milto que es un drogadicto, un alcohólico? ¿O yo que soy tu madre? Yo de hasta altura ninguno, vos. Mamá. Mamá, ¿a quién es tu amiga? Ella no es mi amiga, mi amor. Es una joven que ya ha pasado por aquí. ¿Emilio? Hola. Ya, míntate, míntate. Un latido para ella. Emilio, Emilio. ¿Por qué me mintió, mamita? ¿Por qué me mintió? Aléjate del niño. Si lo ama, ándate. El niño está bien. No. Es sano, es feliz. No necesita a nadie. No necesita una mamá asesina. No maté a nadie, mamá. Es mi hijo. ¡Mamita, por favor! Está muerta para nosotros. Mamita, te lo ruego. Mamita, mamá. Mamá, mamá, por favor. Mamá, mamá. Mamá, por favor. ¡Emilio! ¿Qué hago? ¿Qué hago, Sia Azul? Hay que tener fe, mi niña, hay que tener fe y creer que pase algún milagro. No, yo no tengo fe en nada, ya no creo en nada, Sia Azul, es nada. Yo voy a pedir por ti entonces, ya, para que ese milagro llegue. Pero quédate tranquila, no te quiero llorar más. Ya, ya has llorado tanto, ya, pues niña. No vine a pelear, mami. Que vine a pedirle perdón, po. Perdón por haber dejado a Otábal Emilio tanto tiempo. Sin haberse lo pedido, aparte. Ya entendí que, que él está mejor con usted, pues usted tiene razón. ¿Sabe qué? Acá traje un papel, para que me ponga su cuenta. Sin nada, pues yo voy a buscar pega ahora en algo, para que, mea media del Dios le pueda ir dando un poquito de plata, o sí. Así me siento un poco más cerca a Emilio, como que me siento que lo voy a ayudar. También, aquí le dejé mi, mi número, por si algún día necesita algo, si me llama, a mi celu. O si algún día me puedo acercar, me llama el celu. Que le vaya bien. Hija. Ahí está. Es que no es justo. Sí, yo sé que no es justo, David. No es justo que yo llegue así, después de tanto tiempo, y me meta en la vida del Emilio, si por eso me voy, pues, David. Es que no es justo que, por culpa de un error, tú tengas que pagar toda la vida. ¿Sabes? 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 Que ayer pasó algo. Mamá, la mujer que vino hoy día es el ángel de mis sueños. Sí, mi amor, es el ángel de tus sueños. Ya, a dormir. El Emilito, con su ojito, me hizo entender muchas cosas. Me hizo recapacitar. Hija. Hija, te perdono. Perdón, perdóname. Perdóname, hija. Perdóname. Ay, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Ay, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Perdóname, mi amor. A empezar de nuevo. Una enseñanza es. No hay nada que decir. Solo quiero llegar hacia ti. Con este epigrama, mi voz ladra. Me costó mucho sacarme el flor de la cárcel de mi mente. Solo la sonrisa de mi hijo, el perdón de mi madre, y el cariño de quienes estuvieron dispuestos a darme una oportunidad, cuando más lo necesitaba, me ayudaron a salir adelante. Muchas veces parece imposible lograr salir adelante. Pero siempre es posible. Yo aprendí de mis errores. No creas que todo está perdido. El perdón pasa por uno primero. Nunca más dejaré que alguien me obligue a hacer algo que no quiero. Nunca. Una vida genial Hace que quiera cultivar El camino más fácil no siempre es el mejor. No te dejes llevar por las malas influencias. No te dejes llevar por las malas. Gracias.